¿Tenés algo para reprocharte del año? ¿Puedo decir por qué? No, por nada. ¿Por el pelo? No, no. A veces lo dijiste vos. No, no, yo ya te conozco, perdito. Reprocharme. Sí, me reprocho Terma de Río Hondo, el sprint, que clasifiqué tercero, y venía tercero y me fui afuera solo. Cometí un error en la puesta a punto, digamos, me equivoqué, le puse goma usada atrás, hice un desastre, y quedé muchísimo de cola y ahí perdí una chance grande de podio. Sí, lo de Chapur en el callejero, pero bueno, todos tenemos algún error en el año. Sí, fallamos en el momento de clasificar en el mojado en Rosario, donde ahí estábamos bien, y cuando se llegó a llover salí a clasificar y me fui afuera, una pista que estaba, había charcos y estaba con goma de piso seco. Fue el momento que, me parece a mí, de haberlo hecho mejor, hubiese tenido chance de llegar a esta carrera con chance de campeonato, por más que haya abandonado Buenos Aires. No me reprocho nada porque siempre hemos dejado todo, siempre hemos dado todo, el 100%, y bueno, definitiva, el automovilismo, cuando tenés la posibilidad de ganar, ganás. Y bueno, son carreras de autos, la verdad que dejando todo en la pista no hay forma de reprocharse de algo. ¿Vos recordás alguna? No, no, no me mandé ni una. ¿Ni una? ¿Y fuera del automovilismo? No, 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 tampoco. ¿No viste que son mal? Tampoco. No, 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 hice todo perfecto. ¿Te arrepentí de eso? No, ¿por qué? No, no, está bien, combina con el equipo, todo. ¿Lo tengo que probar? Primero acá en la pista, no está funcionando bien, pero todavía tengo la clasificación. Ah. Porque es parte del setup también, ¿viste? Ah. Yo pensé que lo iba a probar en la noche. También, no, bueno. ¿Ya lo probé? ¿Y? Termine comiendo pancho con los vados. ¿En serio? No es verdad.